Hoy como COET, hasta el mediodía, el departamento de Santa Cruz había recuperado casi 15.000 personas de las garras del virus del COVID-19. Lamentablemente, acabamos de recibir el reporte de los laboratorios que hoy, jueves 16 de julio, se registran 1.073 nuevos casos en todo el departamento. Con 1.073 nuevos casos, toda la institucionalidad del COET está preocupada, porque tenemos la cifra más alta registrada en estos 126 días de pandemia, de los cuales 146 son mayores de 60 años y 40 son menores de 15 años. 121 casos que están en unidad de terapia intensiva, lo cual justamente nos preocupa demasiado, porque estamos cuidando nuestra tasa de letalidad. Esta cifra de 1.073 suma ahora al acumulado a 27.744 casos, 5 fallecidos en el registro de hoy que suman a 761, 496 recuperados, y ahí están los casi 15.000 que hablábamos, 14.820 recuperados. Cuidado que estos más de 1.000 casos sean esa ola del turbión que nos sellaba con tanta preocupación en los toros carurendas hace unos meses atrás. De igual manera es importante informar nuestros dos baluartes en salud de los toros carurendas y de los toros Roberto Torres aún continúan en sus unidades de terapia intensiva. Están en una situación delicada, crítica, en una evolución estacionaria. Intamos a la población a seguir este mensaje motivador y hagámonos el recuerdo, por favor, de nuestro secretario de salud Oscar Dorenda cuando nos decía que no perdamos las esperanzas, que esta guerra va a ser muy dura, esta guerra va a ser de muchas bajas, que muchos vamos a sufrir, pero que en algún momento va a acabar, que en algún momento debemos tener la esperanza en el mundo y que vamos a cumplir con las medidas, sobre todo de prevención, para volver a estar juntos algún día, como él decía, entre amigos, entre familiares. El licenciado Oscar Ortiz, ministro de Economía, este miércoles 15 pasado se le brindó apoyo respiratorio con máscara de oxígeno en terapia intensiva, no necesitó más bien ser intubado, pero en el transcurso de este jueves 16 su evolución médica ha sido mejor, ha sido favorable. Por indicación de los profesionales será administrado el plasma hiperinmune y desde el COET todo el equipo, todas las instituciones que conforman el COET le expresamos al ministro Ortiz, a su familia, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, deseándole su pronta recuperación. Estamos en el distrito 3 hoy en la tarde con los vecinos, con el subalcalde, y hoy viendo la necesidad de convertir este centro en 24 horas, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo, y por qué no pensar en que puedan estar de forma permanente unas 10 camitas por si alguno de nuestros vecinos necesita oxígeno o terapia. Y este puede ser otro centro, quizás no tan grande como el Alto San Pedro, pero aquí tenemos todo lo que se pueda necesitar para el distrito número 3, y esto es lo ideal, tener un centro con camas de internación. Yo creo que por las dimensiones no podemos contar más de 10, 15 camas, pero ya con eso se gana muchísimo. El distrito 3 y 4 que hoy nos tocan, seguramente vamos a llegar a más de 25.000 hogares entre ambos distritos, 25.000 personas, las brigadas médicas van en relación a esto, creería yo que vamos a superar entre ambos distritos más de 1.000 visitas médicas, entonces es un buen programa, y lo único que pedimos a usted vecino y vecina, abranos las puertas. Hoy Santa Cruz requiere más de nosotros, lo vamos a hacer a la brevedad posible, así como hicimos el Alto San Pedro en menos de una semana. Su presencia vale muchísimo, y le agradecemos por todo, la apertura de la posta San Rafael, excelente idea, y todo esto del barrio estamos yendo allá, su presencia es mucho. Gracias arquitecta. Tiendo la necesidad de convertir este centro en 24 horas, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo, ¿por qué no pensar en que puedan estar de forma permanente unas 10 camitas, por si alguno de nuestros vecinos necesita oxígeno o terapia? Con la medicina y con un cuidado, esto es un centro que también nos puede servir para muchos, ojalá podamos hacerlo, le estoy pidiendo a la doctora Castedo, que ella ponga de sus brigadas un director, haga los turnos, hagamos 24 horas, tengamos medicina, atendamos la necesidad de las personas, y esto es lo ideal, tener un centro con camas de internación, por las dimensiones no podemos contar más de 10, 15 camas, pero ya con eso se gana muchísimo. Estamos muy contentas con lo que nos van a brindar acá el centro médico, es muy necesario, ¿no?, para mucha gente, ¿no?, que necesitamos porque nadie está libre. Estamos en los meses que se nos está viniendo de manera más complicada que la ola más alta de contagio de la pandemia por el nuevo coronavirus serían justamente los meses de julio y de agosto. el rompimiento de las normas de la cuarentena ordenada nos pueden exponer a una ruta crítica. No podemos ni podemos darnos el lujo de perder todo el terreno avanzado. Tenemos casi 15.000 pacientes, personas, seres queridos, recuperados. 15.000 personas recuperadas del coronavirus. Una tasa de mayor al 52% de todos los contagiados hasta este momento. Liderizamos el país en ese sentido. Son familiares, amigos, bolivianos, en nuestro departamento que ahora están sanos. Esta estrategia no podemos cambiarla. Debemos continuar con la prevención, control y mitigación. La cuarentena ordenada debe ser un sinónimo de compromiso por la salud. Un compromiso de las autoridades, pero también un compromiso de todos los ciudadanos, de cada uno de los que vivimos aquí en esta amada Santa Cruz. No más contagios. No arriesguemos la vida de nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo. Permitamos que los guerreros de la salud estén en la primera línea, sigan su mando recuperado. Entendemos que somos un pueblo trabajador, gente trabajadora, que necesitamos también trabajar, pero a su vez también solicitamos que mantengamos la distancia social, que usemos barbijo, la higiene, el alcohol, pero sobre todo a las 5 de la tarde, cuando culmina esta cuarentena ordenada, pedimos, solicitamos y exigimos a la población, por favor, retornemos a nuestras casas, cuidémonos, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros adultos mayores. Ahora es cuando más debemos ser conscientes. Muy preocupados con la situación actual en la que continúa nuestra curva ascendente sobre los casos que se van acumulando día a día por el contagio por el COVID-19. Hay situaciones que no se logran entender que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que a pesar de lo que las familias están sufriendo, más de 700 personas han fallecido en el departamento por COVID-19. Hay personas que no descansan, hay personas que están trabajando para poder salvar vidas, para poder conseguir a esos casi 15.000 recuperados que existen actualmente. Gracias al esfuerzo de tantos profesionales en salud, de trabajadores en salud y de las familias que han sido muy obedientes en mantener aislamiento y se han recuperado en sus casas. Pero sin embargo, ahorita hay 127 personas que están en el filo entre la vida y la muerte acopladas a un pulmón artificial en una terapia intensiva en Santa Cruz. Santa Cruz tiene el 7% de su población son personas mayores de 60 años. Y si todos nuestros mayores de 60 años están restringidos a salir, deberíamos tener menos de esa cantidad de enfermas. Sin embargo, tenemos el doble de esa cantidad de enfermas. Tenemos casi 3.500 personas mayores de 60 años enfermos y son las que menos chance tienen de sobrevida cuando llegan a un hospital. Les pedimos, por favor, consideren esa situación. Podemos tener la tasa de letalidad más baja del país. sin embargo, eso no significa de que debemos estar tranquilos. mantengamos las medidas que son básicas, distanciamiento social, uso obligatorio del barbijo, los nuevos dispositivos oculares si vamos a estar en reuniones concentradas, obligadas. Y luego de eso, por favor, no expongamos a la familia y no nos expongamos nosotros mismos. Tenemos un muy buen avance de nuestras terapias intensivas. Actualmente en el domo japonés estamos alrededor de los 12 pacientes que están internados. Eso va a ir paulatinamente creciendo. Más bien, se ha ido disminuyendo esa demanda en el tema de terapia intensiva, de la percepción. Pero ustedes han visto que ha ido aumentando la cantidad de ofertas. Empezábamos hace unas semanas a comentar que teníamos 80, 90 pacientes. Ayer hemos registrado 127 pacientes que están en las terapias intensivas. Y eso es fruto de ese esfuerzo planificado que se ha hecho en Gobernación para que podamos aumentar la cantidad de terapias intensivas. Y vamos a seguir incrementándola en la medida en que tengamos más personal. Pero no nos olvidemos de algo. 100 camas funcionando ahorita en el Afecpo. Con todavía entre 20 a 25 pacientes. Los otros albergues que más o menos juntan entre 800 camas. Más de 100 unidades de terapia intensiva con la capacidad de estar ofertada en el sistema público. Sin contar la seguridad social y el privado que nos ayuda muchísimo. Pero llega un momento en que los recursos se agotan. Que los medicamentos y los insumos también se pueden agotar. Que la gente que trabaja se cansa. Que la gente que trabaja se enferma. Y que no hay reemplazos a veces. Esa es la situación que debemos entender. Y no porque cada vez tengamos la posibilidad de más camas. Y más camas que los vamos a seguir haciendo mientras exista la posibilidad de hacerlo. Significa que la gente se debe sentir tranquila y relajada. Agradecer muchísimo este desprendimiento de estos 600 barbijos que van a proteger a 600 personas. Hoy tengo uno colocado. Con toda la tecnología. Nos sentimos orgullosos que esto sea una industria boliviana con la mejor tecnología. Con la triple protección. A ProBlock les deseo todo lo mejor. Santa Cruz requiere. Bolivia requiere de gente como ustedes. Que no solamente muestren este desprendimiento grande de donar. Sino que hay tecnología. Hay todo lo necesario para que podamos proteger a nuestra población. Arquitecta, buenas noches. Nos es grato otorgarles lo que son nuestras mascarillas ProBlock. 600 mascarillas para lo que es la Alcaldía Municipal. Nos adherimos al esfuerzo que ha tenido todo el personal que trabaja arduo y diariamente en primera línea por lo que es nuestra Santa Cruz. Entonces nosotros queremos otorgar las mascarillas con tecnología ProBlock. La única en Bolivia que trae la protección antiviral, antibacterial y antifluido. La gobernación destinaba el 30% de su presupuesto a salud. Esto lo viene haciendo en el último periodo legislativo, en la última gestión del gobernador. Y viene la pandemia del coronavirus, pero no significa que esos recursos van a dejar de ser utilizados porque se siguen atendiendo a pacientes en los seis hospitales que administra la gobernación. Hospital de niños, banco de sangre, oncológico, hospital japonés, hospital San Juan de Dios, maternidad por si volan. En esta oportunidad tenemos una sesión inmediatamente después donde el director del banco de sangre y el secretario de salud interino, el doctor Duerti, presentarán los trabajos, las acciones, los servicios que viene realizando el banco de sangre. Pero también ha ingresado a la asamblea y le daremos el tratamiento lo más posible para aprobar dos solicitudes que hace el gobernador. Una de nueve millones de bolivianos para poder atender en estos hospitales de tercer nivel estos servicios que está dando a la población. Y por otro lado, también, en el marco de un decreto supremo, en el hospital San Juan de Dios se hace atención a pacientes hemofílicos. Y también se están aprobando 3.4 millones de bolivianos para, como dice la norma, en forma gratuita prestarle los servicios, los medicamentos que corresponden, darles a estos pacientes. El hecho de que la pandemia y el coronavirus sea el principal objetivo no quiere decir de que el trabajo que vienen desempeñando estos hospitales de tercer nivel se haya parado, como que estos pacientes ya no existen y solo hay de coronavirus. Es un esfuerzo increíble que está haciendo el sector salud y bueno, nosotros la asamblea no solamente al comienzo de la pandemia hemos respaldado con una resolución para que el gobernador pueda utilizar con las recomendaciones técnicas que correspondan los recursos necesarios para COVID, pero también reitero, estamos aprobando de forma recurrente recursos para el funcionamiento normal y regular de los hospitales de tercer nivel que son administrados por la gobernación. En realidad no hay una distribución así equitativa por hospital porque fíjense que cada uno tiene una función diferente, la maternidad percibola solo atiende a mamás embarazadas, el hospital de niños solo niños y en este caso específico yo le respondería de que serían destinados principalmente y en su mayoría estos recursos al banco de sangre porque tiene una carga y requerimientos de insumos y recursos para la obtención del plasma hiperinmune porque el kit del plasma hiperinmune es muy caro y se lo hace gratuito a los que son atendidos por la seguridad social pública o no seguridad social por la salud pública y solamente se les cobra a los asegurados y a los privados y por otro lado sería para los pacientes que en su mayoría son atendidos por el San Juan de Dios que son los pacientes hemofílicos de todo el departamento de Santa Cruz. Desde la gobernación de Santa Cruz informamos el trabajo que viene realizando se viene realizando desde el COET contra el coronavirus 2019 con nuestras brigadas en los municipios en esta jornada hemos tenido hemos atendido el municipio de Okinawa y el municipio de Yapacaní hasta el momento lo que va de la jornada tenemos 88 personas atendidas 20 personas casos como sospechosos que están en este momento en los centros de salud haciéndose ya las acciones que pertinentes tomándose pruebas rápidas que en diferentes centros de salud de nuestros municipios existen y posteriormente se les ha dado en realidad el tratamiento necesario para que ellos puedan recuperarse en sus casas estas brigadas están realizando un trabajo muy importante porque tienen diferentes líneas de acción es decir una es la atención para poder entregar los medicamentos y las personas puedan recuperarse rápido y la otra es prevención la prevención el autocuidado el informar a la ciudadanía a nuestros municipios de cómo deben comportarse para prevenir esta pandemia y cómo deben comportarse también frente a la enfermedad es importante este trabajo porque con esto vamos a sumar los recuperados que tenemos en nuestro departamento actualmente tenemos casi 15 mil recuperados realmente es un trabajo muy importante tenemos que tomar en cuenta pero tampoco podemos bajar la guardia estamos en una situación muy riesgosa seguimos en un nivel de riesgo alto no debemos relajarnos como departamento tenemos que seguir tomando todas las medidas todas las acciones que puedan prevenir el contagio y que corten esa cadena de transmisión sigamos siendo responsables con nuestro cuidado con nuestro autocuidado con nuestra familia el día de mañana estaremos concluyendo estas primeras brigadas que hemos realizado en diferentes zonas de nuestro norte integrado y el día la próxima semana estaremos ya iniciando una nueva nuevas brigadas en nuevos sectores estaremos con la chiquitanía estaremos estamos ya en San Matías realizando las actividades de brigadas médicas es por eso que es importante el trabajo que venimos realizando para que la ciudadanía pueda cortar esta cadena de transmisión y su recuperación sea pronta y podamos bajar esta curva que tenemos lamentablemente todavía alta se ha empezado ya a expandir el tema de la pandemia en nuestra provincia entonces es importante que nuestro gobernador Rubén Costa Aguilera pueda mandar estas brigadas con un kit de medicamentos para que pueda priorizar primero la salud y la vida hacer a los 46 municipios donde existe riesgo alto entonces nosotros como asambleísta provincial de la provincia de Saldóbal estamos contentos de que se llegue hasta la provincia una provincia más de 800 kilómetros de distancia ¿para qué? para ver y salvar vidas detectar algunas familias que están infectadas con el coronavirus y que no tienen atención algunas comunidades entonces nosotros creemos que el gran trabajo que está desarrollando nuestro gobernador Rubén Costa en beneficio de las provincias priorizando primero la vida y creo que eso es lo que se debe a priorizar en estos momentos la salud y la vida de los cruceños y de todos los bolivianos en este momento el ingeniero Jorge Franco está saliendo al municipio de San Matías para poder también atender en este municipio que lo requiere bastante ha subido mucho también los casos positivos en este municipio entonces necesita ser atendido ahora al momento hemos atendido ocho municipios desde el día lunes por la tarde que hemos iniciado estas brigadas 426 personas atendidas entre ellas 110 personas que han sido diagnosticadas sospechosa y bueno se les ha seguido el tratamiento necesario y la toma de muestras y así se lo requiere la verdad que estamos contentos estamos yendo con una comisión de Hende Huaracachi que nos está colaborando para poder desinfectar y fumigar en el municipio de San Matías también con una comisión del CEDES que va a estar con médicos atendiendo como lo decían nuestras autoridades en esta provincia dándole el apoyo necesario para que los casos sospechosos la gente que no tiene para comprarse un medicamento pueda ser atendida y pueda salir con su medicamento y es por eso que nos reunimos para que nos puedan apoyar con bomberos especializados y se pueda desinfectar en los lugares donde hay acceso público como banco mercado el mismo hospital pero también la casa de los positivos ellos van a ingresar con otros productos químicos hoy hemos estado trabajando en dos municipios en el municipio de Okinawa y en el municipio de Yapacaní habiendo atendido más de 200 personas tenemos 84 personas varones 160 mujeres 31 personas sospechosas el día de hoy y 9 personas positivas esto hace un total de personas atendidas en esta semana de trabajo en los municipios de 600 personas casos sospechosos 171 y personas o varones 285 y mujeres 315 es importante que conozcan cómo debemos proteger a nuestra familia cómo debemos cortar esta cadena de transmisión para evitar que sigan subiendo en los municipios tenemos muchos casos entonces es la preocupación de nuestro gobernador es la preocupación de todas nuestras autoridades que podamos entender que este compromiso tiene que ser asumido por cada uno de nosotros conozcan 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 Gracias.